hola mi familia de sonidos del mar bienvenidos a este vídeo acerca del palo mayombe y también hablarles un poco acerca de qué es una prenda espiritual qué es una prenda de fundamento y sobre todo qué importancia tiene en nuestra vida antes que nada quiero iniciar dándoles un saludo muy especial a todas las personas que nos ven desde diferentes partes desde cuba las personas lindas de chile y sobre todo un saludo muy especial a mi linda familia en ciudad de méxico en chihuahua en veracruz y sobre todo a la gente linda también de puerto vallarta el palo mayombe es una religión de origen bantú que tiene que ver mucho con las tradiciones africanas ya que en áfrica misma es su nacimiento directamente en el congo en una región en la cual se le rinde tributo a los espíritus y sobre todo a los muertos en donde los muertos eran enterrados incluso dentro de las mismas casas y se les tenía un culto muy importante y muy especial la regla de palo mayombe o palo mayombe como es conocida popularmente y como se le conoce a los que le practican como paleros o ganguleros nace directamente en cuba en donde se hace una unión y un sincretismo entre los diferentes grupos étnicos que se reunieron luego de llegar a la esclavitud de origen bantú de origen congo de origen de diferentes tribus que se unen para realizar diferentes órdenes de el palo mayombe ahora bien en el palo mayombe como religión se le rinde tributo a un solo dios que es zambi que es la deidad que genera todo el conocimiento y todo el espacio cósmico es decir que es el gran poder la gran fuerza que abarca todo como dios zambi y diferentes empungos o energías de la naturaleza que se asocian a diferentes fuerzas como el río como el monte como el fuego como el trueno como el mismo camino entonces cada relación se tiene con los empungos que son las fuerzas de la naturaleza y también las fuerzas de el muerto es decir que es una prenda una prenda es un mundo un universo total en el cual un receptáculo un caldero sagrado en el cual existen diferentes elementos del mismo mundo como tierra vegetación minerales preciosos diferentes elementos que fortalecen la enganga o prenda que hace parte de un mundo o un universo completo que genera una protección una salud una estabilidad una evolución y todas las cosas positivas sin duda alguna el palo mayombe ha sido mitificado por desconocimiento e incluso ha sido mal interpretado ya que se le ha llevado a tildar como brujería y sin conocerse realmente su fuerza que es el origen de pactos que se hacen con los muertos para protección para salud para fuerza para evolución para crecimiento dice muy bien mi padrino en cuba palero el que vende palos se dice gangulero ya que el que venera a la ganga oa la prenda es aquel que tiene el poder para atenderle para generar una iniciación como lo es el rayamiento el rayamiento es una ceremonia muy importante en la cual la persona enfrenta diferentes limpiezas y diferentes depuraciones que le permiten entrar al cuarto de la ganga o de la prenda en la cual va a jurar para salud para tranquilidad y desenvolvimiento es así como el muerto va a proteger a esta persona y la persona va a ser recíproca con organización con respeto y conseguir el consejo que le den los buenos espíritus para su evolución ahora bien las prácticas del palo mayombe no sólo se ven en cuba ya que existen diferentes ramas que se asocian directamente con esta fuerza de la naturaleza como lo es incluso en haití la práctica del vudú aunque no llega a ser lo mismo en algunas regiones de sudamérica como en venezuela el culto a los muertos incluso en la parte del pacífico en ecuador en colombia se hacen diferentes adoraciones a los muertos es así como los alabados o cantos que se hacen para la veneración a los difuntos es una preparación de fiesta de alegría porque ha pasado la persona de estar en un plano terrenal a pasar a la muerte es decir en la regla conga en la religión conga de origen bantú de origen del palo mayombe no se ve a la muerte como un paso de miedo o dificultad sino que al contrario se ve como una plena realización un pleno cumplimiento de nuestra fuerza en esta tierra se han identificado muchas historias incluso muchas personas han inventado prohibiciones y cosas con respecto al palo ya que el palo mayombe y la religión de este origen bantú y de origen congo no cuenta con textos o signos que margen de una forma más clara como si lo es en la regla de ocha y en ifa que son religiones aparte no podemos confundir el palo mayombe con la regla de ocha o con ifa son religiones diferentes aunque se llegan a complementar es por eso que en mi casa religiosa de sonidos del mar ninguna tierra pelea con otra al contrario se complementan se organizan y sobre todo nos ayudan para transmitir lo más positivo y sobre todo la realización personal el logro de todos nuestros sueños y para llevarnos a una vida con más tranquilidad con más fuerza y con todo lo positivo y grande en la vida y por eso que agradecemos a francisca que nos haya acompañado y sobre todo pido la luz para todas las personas que ven este vídeo respeto comprensión amor y mucho cariño es lo que tenemos para dar a todos ustedes así que mi linda familia de sonidos del mar les doy un abrazo muy especial toda la calma todo el cariño y sobre todo mucha pero mucha luz y evolución para todos ustedes gracias y recuerden que me pueden seguir en instagram como lemus h y a mi número personal más 52 1 555 19 19 0 96 mil bendiciones para todos ustedes los quiero mucho